Hoy, no está dormido Y aquí quedó una palabra Después del aire que estalló Buscándose parece a nada Por mí, todo cambiaría de lugar y razón Solo quiero sentir la enseñanza Luz, que todo lo pide Y aquí se ve todo claro Quizás, quizás existís Tras los viejos muros Dame una salida Por mí Todo cambiaría, todo menos el sol Solo quiero sentir la enseñanza Y te lo pide Como... Oh... Oh... ¿Dónde es? 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 Es el maca piel Y aquí ya no sentí más frío ¿Por qué, por qué, por qué le temo a tus ojos? Si ya, ya no hay salida por mí Todo cambiaría, todo menos el sol Solo quiero sentirse en el sueño, en el sueño, en el sueño, en el sueño